Todas las familias poblanas pueden disfrutar estas fechas con tranquilidad y con seguridad. Por ello quiero informarles que la Secretaría de Seguridad Ciudadana estará reforzando los centros de panteones justamente aquí en el Panteón Municipal. También estará reforzando los lugares de panteones en otros Juntos Auxiliares. También reforzaremos en centros comerciales, corredores gastronómicos también, la seguridad de estas zonas para mañana 10 de mayo, que hay mucha actividad para festejar a nuestras mamás. Para ello, a partir de hoy y hasta el 11 de mayo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana estará desplegando a 190 elementos de seguridad, incluidos policías, elementos de tránsito, de prevención de delito y de protección civil. 84 unidades, 3 motocicletas relámpago y una ambulancia también que estará pendiente de atender cualquier emergencia que suceda el día de mañana. ¿Qué le pedimos a la ciudadanía? ¿Qué le pedimos a los restaurantes, a las empresas, a los centros? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!